Hola, buenos días, hoy vamos a hacer unos canelones Hoy no lo voy a hacer con la olla, voy a hacerlo en modo tradicional Es una receta muy rápida y muy socorrida cuando no nos da tiempo a hacer otra cosita Pues bueno, nos cogemos a estos canelones Estos canelones los compro en Mercadona Son canelones, simplemente el canelón con la carne de dentro, no lleva ni bechamel ni nada Bechamel he cogido esta, también de la marca Zendado Queso para gratinar y ketchup Lo primero que voy a hacer es poner a precalentar el horno a 200 por arriba y por abajo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es poner los canelones aquí en la bandejita Vale, os había dicho que lo primero que iba a poner eran los canelones, pero no Lo primero que vamos a poner es la bechamel Vamos a añadirle, yo le voy a poner tres bricks porque me gusta que tenga bastante bechamel En Mercadona o en Consum venden bricks un poquito más grandes Por si queréis comprar los que sean más grandes y así Pero bueno, yo compro de estos pequeñitos Que igual si quiero hacer algo más pequeño pues no tengo que abrir el brick tan grande Vamos a añadirle los tres Y ahora que vamos a hacer Pues le voy a añadir el ketchup Un chorrito así Como veis, receta muy fácil Si lo queréis hacer en la olla, también se puede Vamos a ver si son menos canelones, pero tanta cantidad no me cabe Pero bueno A ver, lo movemos todo Que se mezcle bien el ketchup y la bechamel Vamos a añadirle un poquito más de ketchup Vale Como os he dicho, el horno está precalentando a 200 por arriba y por bajo Ahora os diré porque mi horno no es de ventilador Entonces para mi horno, yo que no es de ventilador, le voy a poner 25 minutos Los canelones están congelados Si los queréis hacer ya descongelados, tienen que estar en nevera 5 horas Y se haría durante 15 minutos Si ya están descongelados, se haría durante 15 minutos por arriba y por bajo Y si el horno tiene ventilador, se haría con 9 minutos si están descongelados Pero si están congelados, vamos a ponerlos 25 minutos por arriba y por bajo Y si el horno fuera con ventilador, le pondríamos 20 minutos O sea, que nosotros como el horno no es con ventilador Le vamos a poner 25 minutos Ahora vamos a poner los canelones Los arreglaremos bien para que quepan Esta receta, ya os digo que es muy socorrida Ahora lo que voy a hacer es ir dándole la vuelta para que se mezclen todos bien Deforme los pongo, los vamos moviendo un poquito Para que no se queden por la parte de arriba Sequitos Porque ahora le añadiremos el queso Entonces, los mezclamos bien Así, le damos la vuelta Vale Vamos a poner los que faltan Así Y les damos la vuelta también Vale Un poquito así Que se mojen Y un poquito así Vale, y ahora sí que Le vamos a añadir El queso Rallado Ralladimos el queso rallado Y ya Nos iremos al horno A ver Como os decía antes Se podría hacer también en la olla Y yo, por ejemplo Les pondría a menú horno Le bajaría la temperatura A 140 más o menos Y los pondría unos 15 minutos también Les pondría unos 15 minutos Más o menos Con la válvula abierta Y también se podrían hacer Ya os digo que porque Yo quiero hacer hoy muchos Y no me caben Pero si eso Otra vez los probaremos con la olla Vamos a ponerle El queso ralladito Le vamos a poner bastante Porque en casa Les gusta mucho que Que tenga queso Y que se quede doradito Vale Entonces Así ya lo tenemos Y ahora ya Lo vamos a poner en el horno Acordaros A 200 grados 20 minutos Si no es con ventilador Y si es con ventilador Si es con Con horno que no tiene ventilador 25 Si es con ventilador 20 Vale Y nada Vamos a esperar A que se cocinen Y os enseño el resultado Vale Se va un poquito oscuro Pero Os enseño Como están ya Vale Han pasado los 20 minutos Y ahora que voy a hacer Ahora le voy a poner Cerramos el horno Y le vamos a poner Gratinar Vale Lo vamos a cambiar A gratinar Y yo le voy a poner 10 minutos Pero vamos a ir controlando A ver si enfoca un poquito mejor No enfoca muy bien Pero bueno Como os he dicho Lo he puesto 10 minutos Pero yo voy a ir Controlando Cuando esté ya El gratinado Que a mi me gusta Y entonces ya lo pararé Y ahora cuando termine Os enseño el resultado Bueno Pues ahora si Ya lo tenemos 10 minutos Lo he tenido gratinando Y se ha quedado Perfecto Nada Deciros que si os ha gustado El vídeo Dadle a me gusta Y acordaros De activar la campanita Para que os avise Cuando suba alguna recetita Chao Nos vemos pronto Chau